¿Cómo vivía o dónde? ¿Dónde y cómo? Vivía con mi mamá y con mi hermano, y bueno, con Tomás. Y, tal, en una casa que no era mía y bueno, tenía muchas ganas de tener algo propio. ¿Cómo llegaste a tener esto? Tenía una conocida que trabaja en el ministerio y bueno, cuando me enteré que iba a ser mamá, busqué la forma, me averigüé a ver cómo podía hacer para tener una casa, para comprar, y bueno, salí en el segundo sorteo que nos anotamos. ¿De qué trabajas? ¿Cuánto es exactamente? Yo trabajo de administrativa en una empresa privada y en realidad tengo subsidio. Tengo una parte por subsidio y pago una cuota de 4.600. ¿Tenías ahorro previo? Tenía ahorro previo y en realidad también, bueno, tuve la licencia maternal cuando... Y ahí eso me ayudó pila. ¿Te cambia la vida? Te cambia la vida, sí. Darle a tu hijo un hogar propio es algo, otra cosa. Muy bueno. Te agradezco mucho. Inventos del Frente Amplio en vivienda. ¿Inventos? ¿Qué cosas ha cambiado el Frente Amplio en temas de vivienda? Bueno, hay un tema. Primero, el presupuesto. Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en el 2005, el presupuesto para vivienda era el 0,25 del PIB. Hoy nosotros logramos llegar al 50 y algo, al 0,50 y pico. Igual yo diría que... O sea, el Producto Interno Bruto es un monto de dinero y presupuestalmente se le adjudica a cada ministerio un monto. Yo te estaba diciendo que de un 0,2 del PIB en 2005 o de 2004, pasamos a un hoy, tenemos un 0,50 y pico. O sea, más que duplicamos el dinero, el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda. Y estoy solo hablando de vivienda, no estoy hablando de medio ambiente, ni agua, ni ordenamiento territorial. Que son todas las áreas tuyas aparte. Y cambio climático, exacto. Entonces, el tema es que sea más que duplicado ese presupuesto, que no es suficiente, somos conscientes, que tenemos mucho para hacer todavía. Y vamos a seguir haciendo. ¿Cómo llegaste a ser propietaria de un departamento? En realidad, ahora llegué acá porque me había anotado en un llamado para otro edificio también y no quedé. Me llamaron para decirme que no había quedado y a ver si me quería anotar para este. Fui al ministerio, presenté la documentación y por suerte era adjudicación directa. Así que no fuimos a sorteo ni nada, nos pedían un valor para ingresar. Y nada, después evaluó la documentación de cada familia y demás. Y se empezó toda la tramitación, nos fueron llamando y acá estamos. ¿Cuánto te anotaste por primera vez acá? Acá hubo hace como 4 o 5 años atrás. ¿A dónde vivís ahora? En Palermo, siempre viví en Palermo. Sí, sí, sí. ¿Y ahí alquilás? Sí, 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 sí. Y acá, el alquiler de lo que estás pagando, ¿cómo corresponde a lo que vas a pagar acá por mes? Eh, está bien. ¿Qué porcentaje de tu sueldo, por ejemplo, de tu ingreso? ¿Qué porcentaje de mi sueldo sería lo que estoy pagando? Y el 30 de acá, el 90%. ¿30% del ingreso? Sí, sí, sí. ¿No estás sola porque estoy sola? Claro, porque yo estoy sola con mi hija. Ahí está, sí. Sí, pero pagarlo para tenerlo, para siempre, vale la pena a lo que está pagando de alquiler y... Y las condiciones de la vivienda son mucho mejores de lo que cambiás ahora. Sí, totalmente, sí, porque, por ejemplo, yo me anoté para dos dormitorios. Acá tiene dos dormitorios, living, comedor, la terraza, el baño, tiene todo este espacio. En mi caso es que yo tengo una nena y sí, totalmente. Me alejo del barrio, pero lo cambio por otras cosas que... ¿Y la escuela de ella cómo vas a hacer? Y, bueno, un bus. Ah, bueno. Sí, se va a tener que acostumbrar al viaje, pero... ¿Estas cosas se consiguen, estas cosas se consiguen, estos planes de vivienda en este país, a partir de qué condiciones? Y, por lo general, en el Ministerio siempre hay estos tipos de llamados. A veces te piden, sí, una determinada cantidad de dinero para ingresar, o si no, a veces hay muchos llamados que no. Pero sí hay muchísimos llamados, tanto por el Ministerio como por la agencia. Algunos requieren más cosas para ingresar que otras, pero sí. ¿Tiene que ser amigo de alguien o poner un peso para algo? No, 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 no. Esa suerte, esa suerte y a veces tener la plata, a veces, como en este caso, para poder ingresar. ¿Y qué porcentaje teníamos? ¿Tenías un poco de plata? Sí, claro, en el Cádiz. Sí, sí. Te agradezco mucho y que seas muy feliz de sacar. Muchas gracias, gracias. Ustedes tienen varios planes. ¿Podrías hablarme del plan que tiene que ver con la mayor extrema pobreza? ¿Cómo han encarado eso? Bueno, los planes que tienen que ver con la mayor son los realojos que hace el Ministerio de Vivienda, y que ubica aquellas zonas más desfavorecidas, ya sea por inundaciones o por contaminación, y que hay que realojar. Eso implica barrios enteros, muchas veces. ¿Y cuánta gente ha movilizado así? Y bueno, eso, los números totales no los tengo acá, pero ya los vamos a publicar. ¿Pero así, abuelo de pájaro? Bueno, lo que pasa es que el total superamos nosotros el plan quinquenal. La planificación que teníamos para el quinquenio lo superamos en un 20%, más o menos, en general, y las cooperativas un 40% más. Las cooperativas es otro plan. Es otro plan. Pero, ¿qué ocurre? Las cooperativas también abarcan mucha gente con muy bajos ingresos. Y después tenemos, digamos, el plan más importante para la gente más desfavorecida, que es el plan Juntos. Ahí nosotros vamos específicamente a aquellos que se identifican por el Mides como la gente más desfavorecida, y allí se hacen intervenciones. A veces más chicas, a veces más grandes, a veces es una vivienda nueva, a veces es hacerles baño, cocina y algún dormitorio, porque hay mucha gente de esa que vive en asentamiento y que en realidad no se quiere mudar, no quiere irse para otro lado. Y ahí nosotros intervenimos y realmente ahí es donde, ¿qué te puedo decir? Ahí lloramos todos cuando reciben su vivienda. Porque gente que pasa de vivir de lo peor y a vivir en algo digno, y a tener luz y agua y estar limpios. Y tener, a ver, les ponemos hasta el calefón. ¿Esto es el plan de Mujica original que después lo toma el Estado? Es el plan original de Mujica que pasó a nuestro ministerio, nosotros le duplicamos el presupuesto y por tanto seguramente vamos a llegar a más de 2.800 intervenciones del plan Juntos nada más. ¿En qué periodo? En este. ¿En este quinquen? En este quinquen. En ahí hay una pregunta política. Algunos de los vecinos decían, le agradezco a Dios lo que me llegó ahora. Y bueno, que agradezcan el que corresponda. Yo no creo en Dios, así que no puedo agradecer. ¿A quién agradecerías vos si te tocara una vivienda de esta? Y agradecería, digamos, a unas políticas sociales que llegan a la gente que lo necesita. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque si no llegamos a la gente que lo precisa, no estamos cumpliendo con el mandato. Muchas gracias. 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 Gracias.